Buenas gente, pues mirad, tengo aquí lo que es la Steam Deck con un teclado USB conectado por cable, digamos que es un teclado de estos de Apple, pero bueno, funciona para PC os voy a enseñar primero como tengo el menú de arranque, como en este ya lo habéis visto muchos voy a tener esto dado para que no se pase por el timeout vale, como ya habéis visto muchas veces y tal, pues tengo este Refine retocado por mi el menú de arranque, ¿no? vale, el caso es que esto está bien, funcionando voy a hacer una cosa que es arrancar en SteamOS y voy a deliberadamente joder el arranque o sea, me voy a cargar la clave del Refine, la de SteamOS si me deja la de Windows, que a veces no deja, ya sabéis lo típico de siempre que dice que no encuentra, pero realmente está ahí pero vamos, voy a joder todo y voy a dejar de manera que ni siquiera tenga el menú y ni siquiera pueda arrancar nada y tal para esto vamos a modo escritorio power switch to desktop, ¿vale? y aquí bueno, tengo ya una consola abierta en este caso voy a poner sudo su meto la clave y ahora voy a mirar con efibootmgr os voy a enseñar como tengo las variables de entorno de arranque de UEFI, ¿vale? pues ahí veis que tenemos una boot000 que es la de Windows que está sin asterisco o sea, deshabilitada lo típico que la de Windows la dejamos deshabilitada que bueno, apunta bla 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 bootmgfw.efi esa sería la de Microsoft Windows la de arrancar Windows luego hay una boot1 que ya tiene asterisco o sea, sí está activada que aunque ponga Windows Boot Manager si veis abajo pone refined64 x64.efi esta es la del refined y si veis el bootorder sí, pone 0 pero luego la 0 está deshabilitada como os he dicho que sería la de Windows de verdad la 1 sería la siguiente que es esta del refined que estamos viendo que ya esta sí está activada y luego ya tendríamos la boot0002 de Steam OS, ¿vale? la de Steam OS si la borras o lo que sea cuando arranca Steam OS la arregla él crea una nueva pero vamos lo que voy a hacer ahora es cargarme todo lo que pueda aquí romper todo lo que pueda ¿vale? fbootmgr guión b número en este caso voy a borrar la de Windows si es que me deja que esto puede que no me deje pero es igual sí me ha dejado curiosamente a veces no deja pero esto sí me ha dejado veis que ya no tenemos boot000 solo la boot0001 pero bueno me voy a cargar también la 1 ¿vale? ya solo queda la de Steam OS la 2 y me voy a cargar también la 2 ahora mismo no hay variables de arranque bueno están la boot000 la 2001 la 2002 2003 me las puedo cargar si queréis también para que veáis que digamos estoy rompiendo pero bien roto el tema estoy simulando aunque es más que simular esto las roturas de variables de arranque y todo lo que es la configuración de arranque que ocurre cuando cuando hacemos una actualización de Steam OS depende cual de ellas ¿no? bueno pues me voy a cargar esta me voy a cargar también esta y me voy a cargar la última o sea voy a dejar esto pelado ya dice que incluso no hay boot order que el firmware va a intentar recuperación bla bla el firmware no recupera nada más que la de Windows que la activa y tal vamos a apagar y reiniciar digamos vamos a reiniciar esto ¿vale? bueno pues a ver como es restart y restart entonces hemos jodido todas las variables de entorno y tal voy a reiniciar y veremos que como sigue esto como veremos que arranca o que creo que arrancará o no arrancará o arrancará Windows vale arranca Windows porque efectivamente el firmware repara de hecho las actualizaciones cuando a veces nos arranca Windows después de actualizar Steam OS creo que es porque se jode todo o casi todo pero el firmware a veces según en que cambio de versión y tal pues arregla el arranque de Windows ¿vale? pero ya vamos a reiniciar otra vez veremos que ya solo podemos arrancar en este caso el Windows ¿vale? todo esto ya sé que es una chapa pero es para demostrar una cosa va a volver a arrancar Windows ¿vale? o sea esto está ya bien jodido digamos típico una de las posibilidades que nos encontramos cuando hacemos una actualización de Steam OS que toca las variables de arranque que son la mayoría de las veces muchas veces podemos arrancar Windows a veces ni eso pero bueno nos da igual ahora ya voy a apagar ya que habéis visto la jodienda voy a apagar y lo que voy a hacer es arrancarlo con Volumen Plus presionado a ver si puedo pillarlo en cámara y ahora os voy a enseñar una cosita que arregla todo entonces antes de apagar o sea de encender otra vez está apagado ya aprieto Volumen Plus y la voy a encender y mantengo el Volumen Plus vale y aquí lo único que habría que hacer es ir al boot vía file no hace falta ni teclado para esto tal y como lo tengo preparado ir al primer partición que es el ESP donde están las temas de UEFI y tal ir a la carpeta EFI y aquí tengo una cosita que se llama FixBoot no sé si se ve eso FixBoot.EFI le doy a la A esto es como una especie de shell que se lanza pero especial para el tema del arranque de boot se hacen ciertas cosas y ya se ha terminado pero ya se han hecho ahí unas cargas de variables y tal entonces ahora apago ya se ha terminado esto FixBoot.EFI lo cargo que se puede hacer con cursor sin tener que usar el teclado ahora apago esto y ahora cuando arranque otra vez veréis que está todo arreglado voy a darle a esto para que no sea del timeout pero ¿veis? otra vez tenemos la situación de partida para esto os voy a preparar un pack que tiene un programilla que cuando tengáis todo bien configurado y funcionando como esto tenéis que hacer un arranque como ese FixBoot que he hecho pero en vez de FixBoot una especie de guardar el estado de variables de arranque eso lo hacéis una vez cuando tengáis todo bien configurado como lo queráis todo fino lo lanzáis una vez desde el propio boot boot y se van a guardar una especie de el estado de ciertas variables y tal y luego ya cuando hay una jodienda cualquiera cualquiera puede ser la más bruta del mundo manual debido a una actualización cualquier hostia cualquier cosa situación mala tenéis solamente que arrancar el volumen plus ir al boot vía file y elegir el FixBoot.ef que os he enseñado esperar a que haga que va a ser un segundo cuando termine apagáis y ya cuando volvéis a encender tenéis eso de manera que no hace falta ni Windows ni Linux ni nada por el estilo para arreglarlo y siempre que eso os joda cualquier cosa arrancáis el FixBoot.ef y en el siguiente reinicio todo lo tenéis arreglado ya ¿me explico? bueno ha sido una chapa pero necesaria para digamos entender todo esto